¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje, aprenderá una gran competencia general que es resolver situaciones que acontecen diariamente de carácter tecnológico, ecológico o científico, desarrollando procedimientos y modelos matemáticos. Esta competencia se subdivide en tres elementos de competencia a saber. El elemento de competencia uno es reconocer la realidad aplicando los sistemas de medición y sus relaciones matemáticas. El segundo es establecer matemáticamente cambios de posición, velocidades, aceleraciones y trayectorias aplicando los fundamentos del análisis de movimientos. El tercero es calcular la fuerza, el trabajo, la energía y la potencia necesarios o determinados en el funcionamiento de los dispositivos mecánicos y fenómenos naturales aplicando los conceptos de las leyes de Newton. Cada uno de estos elementos de competencia se constituyen en las unidades didácticas que estudiará. ¿Cómo lo va a aprender? Dichas competencias las aprenderá a través de las actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación que hemos planificado para cada unidad didáctica. La primera unidad didáctica se denomina sistemas de medición. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina descubriendo el globo terráqueo y la segunda midiendo mi mundo real. La segunda unidad didáctica se denomina análisis de movimientos. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina moviendo mi mundo y la segunda observando todo lo que se mueve. La tercera unidad didáctica se denomina fuerza, trabajo, energía y potencia. En ella deberá estudiar dos actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación. La primera se denomina reconociendo fuerzas y fricción en máquinas industriales. Y la segunda aplicando fuerzas internas en términos de trabajo, energía y potencia. Al inicio de cada unidad usted deberá desarrollar la actividad denominada confrontando mi saber, que tiene como propósito que tanto usted como su tutor reconozcan sus saberes previos acerca de lo que van a estudiar. Al final de cada unidad didáctica, usted deberá desarrollar la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominada reconociendo lo aprendido, cuyo propósito es que usted demuestre todo lo que aprendió a través de las evidencias de aprendizaje definidas por su tutor. Bienvenidos y bienvenidas al módulo virtual de física mecánica, el cual se convierte en una gran oportunidad para que usted, como estudiante, reflexione acerca de la importancia del estudio de la física mecánica aplicada en procesos productivos, sistemas mecánicos o elementos de máquinas. El análisis de variables de producción, tales como distancias, tiempos, velocidades, aceleraciones, fuerzas o potencias, son de gran importancia para el control de los procesos productivos, sistemas mecánicos o elementos de máquina. El presente módulo le brinda herramientas para la determinación de modelos matemáticos que le permiten medir o calcular dichas variables necesarias a la hora de la toma de decisiones importantes. El aprendizaje y aplicación de los asuntos tratados en este módulo le implicará reflexionar sobre las temáticas con actitud crítica y pensamiento sistémico. Deberá reconsiderar su punto de vista partiendo de sus propias concepciones y permitiéndose ahondar en los asuntos académicos propios del mismo. Asimismo, reconocer que la formación es integral permitirá equilibrar acciones formativas de cara no solo al hacer y conocer principios de la física mecánica, sino de la formación del ser como sustento básico del desarrollo armónico de la sociedad. Por esto, se dará especial importancia a su formación axiológica evidenciada en los comportamientos asociados a las funciones básicas y productivas aprendidas. Lo anterior dará como resultado no solo la formación de hombres y mujeres capaces de desempeñarse exitosamente en los programas de competencias básicas, técnicos, tecnológicos e ingenieriles demandados por la sociedad y la empresa, sino también la formación integral de nuevos profesionales con capacidad de ser solidarios, sensibles a las necesidades humanas, respetuosos, corresponsables en la conservación de su medio ambiente y ejemplarizantes actores de una renovada sociedad, necesitada de liderazgos proactivos, influyentes y de cara a la construcción conjunta de un nuevo país, el país que todos queremos. Alcaldía de Medellín, cuenta con vos.